Ja, celo Na, na, na Ricardo Campos Yeah, yeah, yeah Encomendes El Clan Secreto Tú decías que me amabas Y que no te marcharías Pero era mentira Lo que por mí sentías Aún sigo extrañándote En el lugar de siempre Donde tú me abandonaste Maldito cupido No quiero nada contigo Tú me dejaste confundido Al borde de la muerte y malherido Yeah Maldito cupido No quiero nada contigo Tú me dejaste confundido Al borde de la muerte y malherido Oh, no, no Maldito cupido No quiero nada contigo Tú me dejaste confundido Al borde de la muerte y malherido Oh, no, 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 no Maldito cupido No quiero nada contigo Tú me dejaste confundido Al borde de la muerte y malherido Tú decías que me amabas Y que no te marcharías Pero era mentira Lo que por mí sentía Lo que por mí sentía